Un rumores y fichajes en el que nos volcamos en la Liga CB es un rumores y fichajes que necesitas y hoy vamos a hablar del Barça, del Basconia, del Juventud, de Girona, de Breogán y de otros movimientos llamativos del mercado. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes sábado por la tarde, planazo para empezar el mes de junio, Rumores y Fichajes me apetecía mucho traerlo aquí al canal y aquí lo vais a tener, el análisis de cómo está el mercado la verdad que Euroliga ha frenado un poquitín, aunque hay cosas de ACB y Euroliga que se vinculan pero lo del ACB se empieza a mover, de verdad, ya hay equipos eliminados porque ya se están las semis en juego se está empezando a hablar de muchos temas y sobre todo del banquillo que vamos a ir tratando un par de cuestiones que creo que merecen la pena así que lo que te invito es a que te suscribas aquí, que veas que puedes apoyar y hacer que lleguemos a los 80.000 suscriptores antes de que empiece el verano y que bueno, pues puedas comentar aquí abajo tu opinión sobre el mercado de fichajes hoy hablamos del Barça, del Vasconia, de Valencia, de Girona, de Breogán, de Juventud, de Bilbao Basket hay muchas cosas y luego una cosita también de Euroliga que creo que es llamativa pero que vamos a ir comentando y además dar las gracias a nuestros patrocinadores, Proton VPN y Udapa Fácil por estar aquí con nosotros durante todo el tramo previo al verano y por supuesto también en Rumores y Fichajes bueno, vamos a ir viendo detallitos y lo primero es hablar del Barça porque desde Grecia llegó esta información de que Dimitris Itudis podría ser el sustituto de Ruggé Grimao si el Barça decidiera cambiar de entrenador en verano ¿Me sorprende? No, mira, con Itudis estuve cenando yo aquí y Itudis a metro y medio, a dos metros estaba cenando ahí porque ya sabéis que estuvo trabajando con la Euroliga en su canal de YouTube pero bueno, él no ha hablado demasiado ni ha contado nada de su futuro ni lo que va a pasar con él pero la realidad es que Dimitris Itudis es un técnico que evidentemente va a estar muy valorado yo simplemente antes de que termine el eliminatorio con el Real Madrid, si pasa al Barça o pasa al Real Madrid solo diré un detalle que creo que este es interesante el Barça prescinde de Saras aparte de una cuestión de desgaste porque económicamente es un tramo muy caro y ha apostado por alguien de la casa como Ruggé Grimao que obviamente no tiene experiencia pero es más barato me cuesta creer que el Barça le va a dar este paso porque Itudis, como le puede pasar a Xavi Pascual que está libre en el mercado, o a Celco, o Alaso, o técnicos de la élite, élite vienen con un sueldo y vienen con un presupuesto para fichar jugadores y yo no sé si tiene esas dos cosas el Barça, esta es la pregunta que se tienen que hacer también los aficionados culés porque es un tema importante ¿Es buen entrenador Itudis? Sin duda, ¿creo que es un entrenador que el Azebel haría bien? Por supuesto creo que Itudis tiene como un mantra ahí alrededor de él de que bueno, que tal, que no, que es un poco tal a mí me hace buenísimo, a mí me encanta, pero hay que entender este detalle que creo que es llamativo por cierto, para seguir con entrenadores, desde Italia, se habla desde Bolonia un periodista muy prestigioso de Bolonia, que Luka Manchi es una opción real para el Vasconia en esa búsqueda de nuevo entrenador, ya se dijo que Dusko Ivanovic no continuaba lo analizamos aquí en el canal hace unos días y bueno, pues a los nombres que emergen es Jack Alakovic, que es el candidato que lleva sonando muchísimo tiempo, ya os lo hemos contado aquí en el canal, que al menos ese interés existe que hay una cláusula que debería pagar a Gran Canaria, que nos habla de 300.000 euros y luego está el caso de Luka Manchi, que fue alguien pretendido en verano y que el propio técnico italiano habló muy bien de Vasconia cuando vino a visitar al Vasconia en un partido de Euroliga en el mes de diciembre ¿Es un buen entrenador para Vasconia? Por supuesto, a mí me parece un pedazo de entrenador Luka Manchi que le encajaría muy bien en los planes del equipo, en caso de que se confirme haríamos un análisis muy detallado de por qué creo que Luka Manchi puede ser un buen técnico alguien que han buscado y han intentado firmar ya la pasada temporada ¿La opción de Jack Alakovic es buena? Sí, lo que está claro es que la apuesta es por un nuevo rumbo una nueva forma de trabajar, unas plantillas más largas y un poco tiene sentido con lo que Félix Fernández apuntó hace unos días en un desayuno informativo hablando de Vasconia, pero habrá que estar atentos, yo creo que Luka Manchi todavía está en competición y evidentemente Vasconia no se va a meter en ese tipo de situaciones Antes de ir con la Liga CB, detalles, por un lado, desde Turquía sea la de la posibilidad de que Weid Balguín IV deje el Maccabi para firmar por Fenerbahce a mí, sinceramente, me sorprende mucho y sobre todo por las declaraciones que escuchamos también del propio staff o parte de la directiva de Maccabi en la que se habló y varios periodistas lo filtraron desde Israel que es una de las piezas vertebrales y clave y que no se va a mover a mí me cuesta creer que se mueva pero evidentemente como Lorenzo Brown está ahí, que si Fenerbahce, que si Madrid que si tal, que ya lo hemos analizado aquí en el canal pues la figura de Balguín emerge y a mí, me gustaría verle con Saras yo no tengo muy claro que vaya a funcionar muy bien esa mezcla la verdad, tengo bastantes dudas pero evidentemente sí que es cierto que es uno de los 10, 15, 20 mejores jugadores de la Euroliga y que sí que es de esos jugadores que te puede cerrar partidos y que te puede dar un salto de caridad Real Madrid, clave un poco por ahí mensaje en redes sociales Usman Garuba, no se pronuncia mucho en redes sociales pero a raíz del run run, ¿no? Informaciones que se han filtrado desde Lituania desde muchos lugares, desde Grecia hablando de la posibilidad de que Usman Garuba pueda ser el pido que sustituya a Bansampo Are que se va a ir rumbo al F cuando termine la temporada en el conjunto blanco él ha pedido, bueno, que él no se suele pronunciar respeto que valora el trabajo de muchos periodistas pero que no se puede opinar de algo que él no tiene decidido todavía ya sé que aquí en el canal suelo hablar anualmente con nosotros y nos dijo que es su sueño seguir quedándose en Estados Unidos Y cositas del mercado en la Liga CB muchos, muchos que contar por un lado, ya sabemos que Pedro Martínez, nuevo técnico de Valencia Basket ya ha presentado, tenéis análisis con Carlos Martínez aquí en el canal del mismo día de su fichaje suenan dos nombres uno lo habéis visto en la miniatura del vídeo Dustin Sliva, el MVP para mí de esta temporada en los play-offs de la Liga CB el jugador de Murcia que está rindiendo muy bien y que va a conseguir la nacionalidad francesa próximamente porque está casado con una mujer francesa caso muy similar al de Darius Thompson porque hay mucha gente que nos hace preguntas sobre este tema pues parece que ser que lo podría conseguir este próximo verano y luego la figura de Brankoubadio que ya se ha despedido de Manresa sonó mucho para Gran Canaria y parece que Valencia podría entrar en la puja análisis creo que todos los que están diciendo no sé si van a entrar claro, o sea, Vosic, Hab Jan Montero que ha sonado con fuerza también Badio que ha sido uno de los coltas de moda pero no sé si Montero y Badio son compatibles dentro del mismo equipo si esto implica la salida de Chris Jones Matt Costello que se ha dado unas cifras muy altas para hacerse con los servicios de este jugador que sí que encaja mucho en el molde de lo que están buscando Dustin Sliva un 4 más clásico más abierto bueno, pues yo creo que hay nombres ahí interesantes que al menos debería tener en cuenta también el aficionado de Taroncha pero iremos viendo porque el mercado yo creo de Valencia lo va a mover relativamente pronto y con temas de la Liga se veamos terminando Pancha renovado hasta 2026 está sonando el nombre de Fedor Zugic también para Bilbao pero renovado Pancha que me parece una gran noticia porque es un jugador de mucha calidad un jugador cupo y de gran evolución y que yo incluso había colocado en órbita Euroliga porque creo que va a ser su futuro a medio plazo no digo a corto pero probablemente a medio Zaragoza ha despedido o ha dicho que no continúan Taz McFadden y Dejan Kravik dos jugadores que están usando un buen servicio dentro de la segunda unidad un especialista en el tiro que salió de Murcia a mitad de temporada para firmar por Zaragoza y Kravik un especialista en el 2 para 2 pero con muchos problemas defensivos Breogán abro este capítulo Mersic renovado creo que se lo ha ganado después de dos temporadas bastante buenas haciendo un muy buen trabajo y va a poder estar en un nuevo proyecto veremos si Breogán sin competición europea puede respirar algo más tranquilo está el caso de Juan Fernández que se ha hablado mucho de Juan Fernández porque Girona se está moviendo ya sabéis que Fotis se queda que San Emeterio va a formar parte de la dirección deportiva pues Juan Fernández parece ser que va a ser uno de los primeros finchajes de este equipo cupo buena evolución puede jugar Europa que es algo que yo creo que que el argentino quiere y me parece una buena opción para reforzar su mercado está sonando también la posibilidad de que Eric Vila se vaya de que Jaume Sorolla se quede y la opción de Durkhan un jugador que en Hamburgo ha metido 14 puntos por partido un jugador de 1,93 un exterior ya sabéis que siempre estas apuestas pues ya sea con Iroheb Bucamelo, Taylor le han gustado mucho y por último el capítulo Juventud de Badalona sonó el tema de lo de Juan Fernández pero hubo interés pero parece que la oferta no ya han firmado a Keje van del Burst Dani Viret que está buscando nuevas piezas en el mercado y hay dos que emergen Oscar Herrero se ha hablado de la posibilidad del fichaje de Artem Pustovoy el ucraniano que saldría de Obradoiro para firmar por el Juventud de Badalona me gusta el fichaje sí numéricamente es un buen jugador sí es una ciudad que conoce bueno Barcelona-Badalona ha estado ahí viviendo muchos años la duda es ¿va a estar Tomic? o sea ¿va a ser la pareja interior Pustovoy-Tomic? tan grande va a buscar otra vez esa mezcla ¿no? Virgander-Tomic que lo tuvo hace unos años en competición bueno es un debate interesante que veremos cómo se soluciona también está el tema de Ruben Prey de Michael Rusic bueno de cómo se quiere mover en el mercado también esas posiciones de ala pivot porque a mí cuando Oscar Herrero da esta información evidentemente es porque esto va muy adelante y lo tienen claro porque en el 4 y este es un interés que ahora mismo de momento al menos interés tiene pero no se ha fraguado como una realidad parece que Juventud de Badalona está poniendo sus ojos en Devin Robinson el jugador de Manresa que es un jugador que ha hecho un temporadón ya el año pasado salvó a Manresa haciendo muy buenos números nos contó aquí Chevi Puyol de qué manera bueno pues había renovado y se había quedado un añito más en el proyecto y bueno pues la temporada con Brancubadio han sido los dos mejores aparte de Trabante Williams y tal pero Devin Robinson un juego con un gran mercado de la liga CB jugador extra comunitario eso sí pero que evidentemente te puede dar rendimiento las informaciones que era Dani Aguilar que lo comentaba creo que era Jordi Valle quien apuntaba para Mayo es muy complicado firmarle esto tenéis que empezar a entender que ahora estamos en el mes de junio ya pero la realidad es que todos los jugadores quieren llegar lo más alto posible es decir Devin Robinson a un equipo Euroliga que aspira a Final Four luego a Playin luego a ver si entra en Euroliga y luego ya pues bajar a ese escalón esto nos lo explicó un día Ferran López aquí en el canal y creo que era muy interesante este análisis y bueno pues ahí lo tenéis como un tema importante porque Devin Robinson evidentemente va a ser un objetivo de la peña y veremos si Van Reza también lo puede renovar o se moverá en otro escenario de mercado lo dicho nos vemos en el próximo vídeo muchos rumores y fichajes aquí tratando siempre de contar la actualidad de lo que está pasando en el mercado de la Euroliga y la liga CB nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós Chau